¿Estás? ¿A mí? ¿Cada vez? Ah, si sabía, si quiso... ¿Dónde? ¿Cállate? ¿Dónde? ¿Cállate? ¿Dónde? ¿Cállate? Bueno... ¿Dónde? ¿Qué haces? ¡Hola, nadie! ¡Qué que se ve bien! ¡Súper bien! ¡Ahora te la cuenta! ¡La que te la cuenta! ¡Gracias! ¡Ahora te la cuenta! ¡Ahora! ¡Súper bien! ¡Súper bien! No, yo no quiero... ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Súper bien! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!